En Sabi Sabes somos Tendencia, por eso te presentamos los mejores lugares para celebrar el viernes 25 de enero el Día de la Mujer. Disfruta con tus amigas de un delicioso almuerzo en el Hotel Real Intercontinental, con un ambiente fenomenal, la mejor música en vivo y un detalle especial para ellas de parte del hotel. El momento de celebrar todo lo que como mujeres hemos logrado y lo que estamos por alcanzar se disfrutará en el Club Hondureño Árabe, con almuerzos, cenas y música en vivo y cientos de premios. El Hotel Maya Colonial rendirá tributo a tu esencia de mujer. Estás totalmente invitada a una noche única, una velada que promete ser inolvidable, con el mejor ambiente, exquisito banquete y muchas sorpresas. En el Hilton Princess San Pedro Sula celebramos a la mujer hondureña, con un almuerzo buffet internacional, música en vivo y maravillosas sorpresas para ellas, mujeres de valor que dan vida y amor a nuestras vidas. El portal de las carnes consentirá a todas las mujeres hondureñas con un delicioso y exclusivo menú, la mejor atención y muchísimas sorpresas más. ¡Suscríbete al canal!